¡Hola principescos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, vamos por mitad de temporada. Mirad chicos, no os voy a engañar, no me ha dado tiempo a editar el capítulo de esta semana. Mi trabajo de Prince Parker, que no el de Spiderman, o sea, el de persona adulta en la vida real y no el de youtuber, me quita muchísimo tiempo. De verdad que me encantaría tener más tiempo para dedicar aquí a YouTube, pero necesito mi otro trabajo porque yo no vivo de YouTube. Tengo muchos proyectos de vida por delante y es lo que toca. Así que este mes estoy horrible de tiempo y aún así me tengo que poner las pilas sí o sí y os comento por qué. Bueno, ayer solté la bomba por redes sociales poniendo este póster y anunciando la fecha de estreno de la película. ¿De qué trata la película? Como comenté por Instagram, siempre he tenido el sueño de hacer una película de Spiderman. Pero en un principio parecía algo súper imposible con los recursos que tenía, así que empecé por algo más fácil, que es básicamente hacer vídeos de Spiderman en YouTube. Poco a poco fuimos creando una historia y surgió la serie de Spider Prince que todos conocéis. Que con el tiempo, temporada a temporada, fue subiendo de nivel. Con esta última temporada de Spider Prince Across the Spiderverse, cerramos la trama de cómo un chico que empezó haciendo vídeos de YouTube se convirtió en un superhéroe. Y para darle un digno final dijimos, oye, ¿y si hacemos un evento fan guapo para presentar el último capítulo? Y así es como surgió proyectar toda la serie y presentar en primicia el último capítulo de la temporada en una sala de cine. Juntando toda toda la serie, nos queda un metraje de más o menos una hora y media, que en resumidas cuentas es la duración de una película. Así que sí, al final he conseguido mi sueño. He hecho una película de Spiderman. No es una peli aparte de la propia serie, es la serie junta, unida, forma una película. Al final he conseguido hacer algo que no todo el mundo ha podido hacer, que es hacer un proyecto, una historia de Spiderman propia. Y sí, hemos tardado muchos años en hacerla y habrá sido un proyecto de bajo presupuesto, que desde luego no tiene los mejores efectos especiales ni las mejores peleas o escenas de parkour, pero es una película. Así que la vamos a estrenar en sala de cine aquí en Madrid y vosotros podéis venir a verla. Va a ser solo un pase, un único pase, exclusivo, el sábado 29 de julio a las 6 de la tarde en el Artistic Metropole. Está por la zona de Embajadores en Madrid. Lo repito otra vez por si acaso, por si no habéis enterado de qué es en Madrid. Así que si sois de algún otro lado, sobre todo de fuera de España, pues va a ser un poco complicado que vengáis. Pero si sois de Madrid o de cerca y queréis venir a verla, podéis. Vamos a estar casi todos los actores allí con vosotros. Va a haber fotocall, así que nos podremos echar fotos de recuerdo. Y vais a ver en primicia el último capítulo de la serie, en la batalla final. Como un par de semanas antes, más o menos, de que salga en YouTube. Si es que termino de editarlo antes de ese día, ¿qué tengo que hacerlo? Porque tengo ya alquilada la sala y ya está anunciado, así que hay que hacerlo. Me quedaré como dos semanas sin dormir. Que me muero solo de pensarlo. Pero al día del estreno se llega. Ya sabéis que ya han salido cuatro capítulos en YouTube, son ocho en total. Bueno, el octavo es la batalla final y va a ser muy complicado de editar. Casi como editar una temporada entera de nuevo, pero no pasa nada. Soy Prince Parker, yo puedo con todo, o eso piensa todo el mundo. Que en realidad soy una persona normal y corriente, con problemas normales y corrientes, como todas las personas normales y corrientes. Pero eh, soy una persona normal y corriente, pero he hecho una película. Así que nada, lo dicho, si quieres venir a verla, ponte en contacto conmigo, ya sea por email o por Instagram, que es donde más activo estoy. Y te cuento cómo conseguir tus entradas. Y daros prisa, porque la sala es chiquitita y seguro que se acaba muy rápido. Nos vemos en el cine, hasta el próximo vídeo. Que por cierto, son todos los sábados, o casi todos, si no me vuelvo a pasar como hoy. A las 5 de la tarde, hora española. Apuntaros el día en la agenda o poneros una alarmita en el móvil, porque la campana de YouTube yo creo que está rota. Aún así, suscríbete si no lo estás, por si acaso. Y ahora sí, nos vemos chicos, en el próximo capítulo. Hasta entonces. Chau. 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 Chau.